Estaban llegando por el puerto, entonces, eso es importante que ustedes sigan haciendo el seguimiento de sus trabajos con nosotros. Hay un caso especial que es el que vamos a resolver inmediatamente, que es el grupo de Catarina Gaviria y Juliana, que no asistieron la semana pasada, así que tenemos que reorienterla fuertemente. ¿Tienen sus codas? ¿Se mira desde el lado? ¿Se mira desde arriba? Y, por parte, con esas dos vistas, ustedes ya podrían determinar cuáles son las medidas generales, en las cuales nosotros ya nos hacemos la idea completa. Entonces, cerrando esto, podríamos decir que esta presentación tiene tres anistas. Por un lado, es súper importante lo que está dibujando, es importante que pongan al momento de las medidas que contenga en alguna parte la referencia humana.